Muchos lo comparan con el gol de Diego Armando Maradona en el Mundial de México 86, donde el astro argentino barrió todo lo que tenía por el camino. El capitán de la Celeste, a pesar de que Uruguay ganaba 3 a 0 y el choque estaba más que liquidado, le hizo honor a su apellido y desde la mitad de la cancha forjó el gol. El juvenil, que es el alma del equipo, tomó el balón en el medio del campo de juego, trepó por la banda izquierda dejando a rivales por el camino y anotó un verdadero golazo. Iludió a uno, luego otro lo siguió de atrás pero nunca lo pudo frenar. Y el Celeste pasó entre dos chilenos y también le ganó el guardameta. Un lujito de Puelenta, que celebró así su segundo tanto en el campeonato y el mejor gol en lo que va del sudamericano. El defensa de 18 años, surgido de las formativas de Danubio y que desde los 16 está en el lleno a la Italia, fue la gran sensación en esta fecha. ¡Gracias!